Tu amor y tu recuerdo me quedarán marcados Cuidando de mi cuerpo para esperar por ti Nadie entrará a robarme la huella de tus besos Nadie tendrá la llave hasta que estés aquí Y en cada pensamiento irá mi voz al viento Hasta donde estés Y te dirá al oído no me des tu olvido Muere a mi otra vez Pensando en tu regreso volarán mis besos Hasta donde estés Tu amor y tu recuerdo encontrarás marcados Cuidando de mi cuerpo cansado de esperar Tú traerás la vida Mis cantos y mis risas Y tu alma colondrina en mi alma mirarás Y en cada pensamiento irá mi voz al viento Hasta donde estés Y te dirá al oído no me des tu olvido Muere a mi otra vez Muere a mi otra vez Pensando en tu regreso volarán mis besos Hasta donde estés Y en cada pensamiento irá mi voz al viento Hasta donde estés Y te dirá al oído no me des tu olvido Muere a mi otra vez Pensando en tu regreso volarán mis besos Hasta donde estés Hasta donde estés Muere a mi otra vez 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 Gracias.